Esa no me quiero estar ahí. No, no es atarado. No es atarado, no es atarado. Sí, dale. Dale. Tres, dos, uno. Área. La pausa en los descansos. Sí, acá. Pero yo no puedo. Tres, dos, uno. Área. Fuerza, fuerza, fuerza. Fuerza, vamos. Fuerza. Tres, dos, uno. Uno, afuera. Fuerza por seis. Vamos. No. No. Tres, dos, uno. Afuera. Fuerza. 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 todos los ángulos le encaje hoy es que lo que pasa es que esto es medio manerado el hito es así así grita cuando me lo agarro mirame sacase la boludo y y y y y y